Bienvenido a la experiencia State Bridge Suites Guadalajara. Con una inmejorable ubicación en el Centro Comercial Plaza del Sol, dentro de la Zona Expo de Guadalajara, y la más conveniente accesibilidad a las principales zonas industriales, financieras, parques tecnológicos y tesoros culturales de la ciudad. La más completa opción de alojamiento en estancias cortas y prolongadas en Guadalajara. Atención, flexibilidad, conveniencia, servicios en armonía dentro de un ambiente ideal para vivir. Trabajar, relajarse y sentirse como en casa mientras está de viaje. Su comodidad es nuestra prioridad y todas las amenidades de nuestras suites cuentan con Cocina integral completamente equipada. Acceso a Internet de alta velocidad. Desayuno americano tipo buffet. Alberca climatizada. Estancia con asador para reuniones sociales. Un moderno centro de negocios. Gimnasio. Autoservicio de lavandería. Y mucho más. De negocios, en familia o por diversión, la experiencia Staybridge Suites Guadalajara le espera. Gimnasio. Trabajar.